... Se la conoce como la Corte de Pinares. Galardonada con el Premio Municipio Turístico de la provincia de Soria... ...es la localidad que mejor refleja la arquitectura popular de la comarca de Pinares. Sus fiestas en honor de la Virgen del Pino incluyen la Pinochada. Están declaradas de interés turístico regional. Hoy les invitamos a que descubran con nosotros Vinuesa. Estamos en uno de los puntos más emblemáticos de Vinuesa. Lo van a ver dentro de muy poco, unas vistas privilegiadas. Y hemos venido hasta aquí porque nos está esperando la alcaldesa. Con ella vamos a hablar en nuestro paseo por esta localidad. ¿Qué tal, alcaldesa? ¿Qué tal, Elena? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien. Y con estas vistas mejor todavía. Te dan una sensación de paz, de amplitud, de belleza. Sí. Uno viene aquí solo, cierra los ojos y parece que encuentra la paz. La paz, sí. Este es uno de los puntos más emblemáticos de Vinuesa. Aquí viene mucha gente. Sí, es la última actuación, es reciente esta actuación medioambiental que hemos realizado en el Ayuntamiento de Vinuesa. Y esto lo que veis ahora era una antigua escombrera. Las escombreras, al precintarla por ser ilegales, pues bueno, se había quedado esta esplanada sin, como lo veis, sin esta actuación y esta mejora. Y bueno, pues puesto que las vistas son las que veis y las que contempláis, todo el valle del Revinuesa, todo lo que es la zona del pantano, todo el pueblo, pues bueno, la verdad que había que sacarle un poco de partido y sobre todo ofrecérselo como uno de los puntos turísticos a los visitantes y a los vecinos. Hemos construido, hemos instalado este mirador de aves. Lo tenemos aquí. Así es, así es, porque es una zona, un observatorio estratégico también y sobre todo pues que posibilitar también a los minusválidos el acceso tanto al mirador paisajístico como a la contemplación de todo este espacio. Merecía la pena hacer esta inversión. Para los vecinos de Vinuesa, ¿cuántos son? ¿Cuántos viven aquí durante todo el año? A ver, censados oficialmente somos unos 860. Pero claro, yo siempre hablo de que esto es una población ficticia, un censo ficticio. Vosotros ya sabéis que es uno de los municipios más turísticos y la afluencia de personas que tienen su segunda residencia, más la infraestructura turística tanto en hoteles, casas rurales y hostales, pues hace que se llegue puntualmente a situaciones de 4.000 habitantes. Claro, porque esto es para vecinos y visitantes, para el turismo importantísimo, el turismo en la provincia de Soria, en España, en la provincia de Soria y en Vinuesa, claro, es uno de los pueblos más visitados. Así es, una de las actividades más importantes, actividades profesionales y comerciales que se realizan en Vinuesa, que es la ligada al sector servicios y el sector turístico. Otra, no dejando tampoco aparte el sector forestal y el sector ganadero, que son un poco los tres pilares de la economía municipal de Vinuesa. La pinochada, tenemos que hablar de la pinochada en Vinuesa, las fiestas, parte importantísima y es que es declarada fiesta de interés turístico regional. Sí, fue declarada de interés turístico regional, las fiestas, aunque el acto central y el que, bueno, más conoce todo el mundo es la pinochada, es más bonito de todos, porque, bueno, tiene un colorido y una vistosidad muy, muy llamativa. Las fiestas, como ya te digo, las fiestas están declaradas tras, desde el 14, cada uno de los actos, del 14 al 18, fiestas de interés turístico regional desde el año 1995. ¿Y qué ha supuesto para el pueblo este reconocimiento? ¿Se ha notado la fluencia de gente? ¿Ha venido más turismo? Las fiestas de Vinuesa tienen un carácter tradicional muy, muy, muy marcado. Los actos que se celebran desde el día 14, empezamos con la pingada de los dos mayos en las dos plazas del pueblo, en la Plaza Mayor y en la Plaza de la Soledad, pues en los primeros actos ya marcan un poco la concatenación del resto, que tienen su razón de ser dentro de la tradición y del significado de las fiestas en conjunto. Entonces, bueno, eso yo creo lo que le hace al ser, del 14 al 18, unas fiestas de marcado carácter y regional, intentaremos que sea también nacional, por eso estamos trabajando a nivel de redes sociales y tal, para dar a conocer no solo las bellezas del pueblo, del pueblo del casco urbano y del entorno, sino también el rico patrimonio que tiene el etnográfico en sus fiestas. Muchos proyectos, iniciativas, como vemos, el Ayuntamiento no para, está intentando siempre que el pueblo esté en movimiento y que no cese la actividad tanto por su parte como por parte de los vecinos. Sí, yo creo que sí, es nuestro deber y nuestra obligación y lo que te estaba comentando un poco, adaptarnos a las necesidades que vemos o que demandan el tipo de turismo que se ha sido a la zona de Vinuesa, tanto los senderistas, los aficionados a la micología, otro del turismo que ahora está en auge y que hemos visto, lo he vivido yo los 10 años que llevo aquí, llevo en la alcaldía, lo he vivido, el auge que ha tenido este tipo de turismo y, bueno, y sobre todo el turismo de familia, que también nos damos que es una parte muy importante, pues la, no sé, la libertad de venir a las casas rurales, estos hotelitos pequeños que te dan libertad de movimiento, estos espacios en los que te puede moverse la familia sin tener ningún tipo de problema. Escapar de la ciudad para venir a un sitio tranquilo. Exactamente, venir aquí, venir aquí, Elena, y desconectar. Pues aquí hemos conseguido desconectar un poquito, alcaldesa, Vinuesa tiene mucho más, pero de momento nos quedamos con estas vistas espectaculares. Merece la pena detenerse aquí unos segundos y mirar. Así es. Muy buenas, Ángela, ¿qué tal? Hola, bienvenida a Vinuesa. Gracias, muchas gracias. Técnico de turismo de aquí, de Vinuesa. Sí, de momento llevamos unas semanas trabajando aquí para el Ayuntamiento de Vinuesa y qué orgullo trabajar para tu pueblo en el que has nacido y en el que vives. Eres de Vinuesa. Sí, desde pequeñita he estudiado aquí, vivo aquí, he estudiado fuera, pero he estado yendo y viniendo y parece que siempre te cuesta soltar tus raíces y aquí sigo y contentísima. Y qué gozada además trabajar en el sector del turismo en un pueblo como Vinuesa, porque es que Vinuesa es espectacular, no solo por el entorno que tiene, sino el pueblo, lo poquito que llevamos caminando por sus calles, digo, es una maravilla. Sí, la verdad que el pueblo, todo, tanto las calles, edificios, recursos naturales, recursos culturales, es lo que nos da pie a trabajar como el turismo y es uno de los negocios que ahora mismo más podemos trabajar en ello. Además es uno de los pueblos más visitados de la provincia. Sí, sí, es de los más visitados, es el que más plazas hoteleras suele tener, tiene bastantes premios dedicados al turismo y es de los más visitados gracias a la Laguna Negra, que es lo que nos está dando el foco de turismo al pueblo. Oímos las risas de los niños, qué importante también es que haya niños en el pueblo. Sí, es lo que les da la vida, si ellos no estuvieran el pueblo iría a menos y gracias a ellos pues todo esto va a más y el pueblo sigue teniendo vida y podemos seguir aquí todos. Y qué alegría le dan y precisamente oímos las risas porque estamos aquí al lado de la escuela. Sí, esta es la escuela que ahora está en Vinuesa, que lleva muchísimos años ya siendo el colegio, pero antes de ser un colegio ha sido un edificio de una familia muy adinerada que vino de Galicia y era un marqués. Entonces podemos ver, por eso vemos los escudos, que es algo que representa mucho a Vinuesa, diciendo como que es una villa muy majestuosa y muy representante de ellos, que eran familias como los condes de Neila y Carrillo, que eran los que más legado nos ha dejado a Vinuesa. Luego ha sido reconstruida porque en la guerra de independencia del 1810 sí que fue quemada, entonces lo tuvieron que reconstruir y lo poco que se ha mantenido han sido los escudos y sí que han mantenido un poco la arquitectura tradicional, que por eso vemos todo de piedra, las ventanas así. ¿Se conserva la arquitectura exterior? No toda, porque como fue por un incendio destruida, pero sí que han intentado mantenerlo. ¿Y el interior completamente modernizado? Sí, todo modernizado. Con los años lo compró un señor de Vinuesa, entonces lo hizo ya escuela, hay una pequeña bótica aquí en la planta baja y ya con el tiempo ahora es la escuela principal de Vinuesa, la única. ¿Cuántos niños aproximadamente estudian aquí? Sí, unos 60, 70. Hay pocas en las que ha habido más, menos, pero más o menos ahora sí que se mantiene con un gran número de niños para el pueblo que es. Vamos a seguir conociendo Vinuesa porque tiene mucho más. Como decíamos, es un pueblo muy rico, no solamente por el entorno natural, sino también por el casco antiguo. ¿Y dónde nos vamos ahora? Sí, si queréis vamos dando un paseo para conocer un poco la arquitectura del pueblo. Muy bien, pues vamos a ello. Ángela, estamos llegando ahora a la Casa de los Ramos, se llama así. Sí, la Casa de los Ramos es de las arquitecturas más características de Vinuesa, donde podemos ver su estructura de piedra, el balcón que es de lo más importante y característico de la casa, que es de madera de pino labrada, su tejado, la forma, vamos todo, su tamaño, que para esa época sí que era una casa muy grande. Impresionante. Sí, es construida en 1774 y fue por una familia privada, por decirlo así, adinerada, que siempre ha sido de carácter privado y ahora mismo no tiene ningún tipo de uso, siempre ha sido una vivienda de descanso. ¿Y de quién es propiedad ahora mismo? Sí, ahora mismo es de una familia de aquí de Vinuesa, bueno, de diferentes familias, porque está partida en secciones por dentro, pero es de una que está aquí asentada. Y ahora mismo no se le da ningún uso, pues qué pena, ¿no? Sí, es una pena, pero claro, por dentro, quieras que no está en ruina, habría que meterle mucho dinero. Es espectacular y sí que necesitaría una gran reforma, imagino. Sí, claro, sigue todo como hace muchísimos años, todo en ruina, sigue teniendo su característica chimenea, de estas de pico, de cocina así muy grande, la que podías hacer el fuego. Y luego todo el alrededor, antes era también patrimonio de la casa, donde tendría las cuadras, los pajares, el ganado, solo que ahora ya poco a poco pues sí que lo van vendiendo y construyendo casas nuevas. Y esto con los años esperemos que también se reconstruya y sea algo importante y característico para Vinuesa. Ángela, estamos llegando a otro de los edificios más emblemáticos de aquí de Vinuesa, en este palacio. Sí, es el nombre del palacio de Vinueña, pero ahora mismo lo conocemos mucho más como palacio y siquiera de los más característicos de toda la zona, tanto por su tamaño, que como veis es enorme, sus piedras, el escudo también es característica de que era una familia muy importante de aquí, y ahora sí que está reconstruido y por el interior es una residencia de anciaros. ¿Desde hace cuánto es una residencia? Pues la verdad que es hace bastantes años, sí que estuvo en desuso mucho tiempo, después fue a las escuelas también, y luego ya pasó una cesión al ayuntamiento para que fuera la residencia de ancianos. Vemos que se conserva la fachada original. Sí, sí, toda la fachada es como la que vemos aquí, toda limpia, de piedra, de todo, todo el alrededor. Luego por dentro sí que está totalmente reconstruido, solo mantiene la escalera, que ahora la podemos ver, ahora después. Hablando de las estructuras originales o de conservar la esencia del pueblo, sí que es verdad que aquí en Vinuesa, cuando uno se construye una casa, tiene que tener muy en cuenta este aspecto. Sí, claro, tenemos que mantener todos un poco la estructura para no destrozar el encanto que tiene el pueblo, porque todas las calles, sus casas mantienen la piedra, todos los higuares limpios, el calle por lo que podéis ver también es muy particular, hace que sea un pueblo único, y claro, tenemos que mantenerlo. O sea que si te quieres hacer una casa, tienes que tener en cuenta que tienes que cumplir esos requisitos de la piedra. Claro, si queremos que nuestro pueblo sea bonito y espléndido, también tenemos que mantener todos un poco esas normas de construcción. ¡Suscríbete! Ángela, qué entorno, qué maravilla. Desde luego, las personas que trabajan aquí son unos privilegiados. Sí, ellos y todo Vinuesa, la verdad, de estar rodeados de estos paisajes, de estos pinares, y ahora estamos aquí en un paraje que se llama El Hornillo, donde nos vamos a encontrar a la familia de Moreno López, que tiene una fábrica de bastidores, y ahora os pueden contar un poquito lo que hacen aquí. Antes de conocer a esta familia, no lo hemos comentado, pero claro, hablar de Vinuesa es hablar de setas. Sí, tanto de setas, es una de las zonas en las que más setas puedes recoger en Soria, para nosotros es también una fuente de ingresos, la temporada de las setas es de las más importantes a nivel económico para la hostelería de Vinuesa, y ahora sí que detienen los permisos y hay un poco de regulaciones para que no haya muchos abusos en el tema, pero bueno, sigue siendo una de las cosas más importantes para Vinuesa. Claro que sí, Ángela, muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos un rato en nuestro paseo por Vinuesa, ha sido un placer todo lo que nos has enseñado y nos has contado, de verdad que muchísimas gracias. Sí, lo mismo os digo, aquí tenéis vuestro sitio, espero que os haya gustado el pueblo, y cuando queráis aquí estamos. Pues muchas gracias, y yo te dejo porque me voy a conocer a esta familia, a ver si te cuentan. Hasta luego. Gracias, Ángela. ¿Qué tal? ¿Eres Jaime? El mismo, buenos días. ¿Cómo estás? Encantada. Igualmente. ¿Dónde estamos, Jaime? Pues estamos en el paraje El Lornillo, en Vinuesa, en una fábrica de bastidores moreno. Una fábrica familiar, ¿cuántos años lleva? Dos años, muchos. Empezó mi padre, el pionero, mi padre decende de carpinteros, es el que empezó con todo el tema de bastidor, primero fue carpintero, luego siguió con el bastidor en el 1962, empezó a trabajar, por culpa, bueno, por culpa, de un hijo de Massimino Peña, que tenía una academia de pintura en Madrid, le encargó unos bastidores aquí en Saldurán, pues me hacía un don de Saldurán a mi padre, poco a poco se fue con un bastidorcillo hacia Madrid, allí consiguió venderle a una casa de las más importantes de Europa, o la más importante quizás, Macarrón, que es la que hacía, es una de las que se encargó del traslado de todas las obras de la República, de todas las obras cuando volvieron a España. ¿A cuántos países exportáis? Uy, a varios, no cantidades muy grandes, pero porque los pintores, nosotros empezamos a exportar, sobre todo por pintores que tuvieron que emigrar, en la crisis nos afectó a todos, a los pintores muchísimo también, y volaron. Entonces, ellos siguieron con el bastidor nuestro, les gustaba, siguieron pidiéndonos, hemos hecho más contactos con otros pintores de otros países, de Europa, de Estados Unidos, y poco a poco nos estamos abriendo un poco más, y una de las cosas que nos ha mantenido en la crisis ha sido exportar el bastidor nuestro de Estados Unidos. ¿Tenéis clientes importantes? No sé si se pueden dar nombres. Sí, ¿por qué no? Tenemos clientes, bueno, pues seguramente los pintores más importantes de España están con nosotros. Algunos los conocemos, otros los compran, no sabemos qué son de ellos, por ejemplo, pues estamos hablando de Tapies que murió ya hace poco, nos compraba nosotros el bastidor, Miquel Barceló nos ha comprado, nos ha disfrutado bastante, en este momento nos está comprando Antonio López, sabemos que compra una casa, pero eso nos compra nuestro bastidor. Museos, pues los museos están todos con nosotros, el País Vasco pues tienes tu meta, Amundaray, es que no sé, me van a escapar muchos porque hay mucho pintor muy bueno en España, pero España está a un nivel muy alto. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Estamos siete. Los hermanos. Cuatro hermanos que somos los socios y un hijo de un hermano y dos chicas. Así que ya la tercera generación. Sí, ahí empieza, ahí empieza. El más joven ya está metido en el negocio. Ya está ahí. Muy bien, pues Jaime, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer. A vosotros. Que nos dediques un rato en nuestro paseo por aquí, por Vinuesa, nosotros vamos a seguir conociendo el pueblo, pero antes, te deseamos muchísima suerte para el futuro, que sigáis así y que se mantenga durante muchos, muchos, muchos años porque al final es lo que necesitan los pueblos, negocios para que se quede la gente, para fijar población y más negocios como este. Muchas gracias. Así que muchas gracias y que vaya muy bien, Jaime. Y a vosotros también. Gracias, hasta pronto. Venga, adiós. Adiós. Estamos llegando a otro de los puntos clave de Vinuesa. Tengo muy cerquita el Museo del Bosque y aquí he quedado con Mayra para que nos lo enseñe porque tiene mucho que ver. Muy buenas, Mayra. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida a la Casa del Parque. Muchas gracias. Casa del Parque, Museo del Bosque. Tiene un nombre bastante largo, es Casa del Parque de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión y Museo del Bosque. Y alberga un poco todos los valores naturales, culturales y patrimoniales que forman la esencia de este parque natural de la Laguna Negra. Es uno de los puntos clave del pueblo porque, claro, todo aquel que quiera conocer la historia, que quiera conocer al final de qué ha vivido el pueblo, de qué vive actualmente, aunque en menor medida, pues tiene que venir aquí. Claro, es un paso obligatorio. Muchos colegios pasan por este museo. También se trabajan con grupos de tercera edad, además también se trabajan programas live dedicados a aves migratorias, aves carroñeras, se trabajan diversos temas. Tenemos aquí enfrente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Porque ya llama la atención seguritas. Pues estamos ante el bosque sensorial. Todos estos troncos que veis pertenecen al árbol protagonista del parque, que es el pino silvestre. En este bosque intentamos transmitir los valores del parque natural, la importancia que tienen estos árboles ya han tenido para la gente de estos pueblos, como han sido la base de la economía de toda esta comarca de Pinares y aún siguen siendo, aunque en menor medida, los beneficios directos e indirectos que nos proporcionan y ese vínculo tan importante que hay con la gente de Pinares y cómo se traslada incluso, veremos más adelante, a sus fiestas y a sus tradiciones, cómo también van a ser protagonistas de la Pinochada o de la Pingada del Mayo. Hablabas, Mayra, de la Pingada del Mayo, de la Pinochada. Aquí tenemos las imágenes de estas dos tradiciones. La Pingada del Mayo es una tradición muy extendida en la provincia de Soria, incluso fuera de la provincia y fuera de España. Y la Pinochada, que sería una de las tradiciones, que es una fiesta específica solamente del pueblo de Vinuesa. La Pinochada, que es declarada fiesta de interés turístico. De interés turístico regional. Hablábamos antes, Mayra, ¿de qué ha vivido la gente en Pinares, en Vinuesa, a lo largo de la historia? Bueno, pues un pilar muy importante fue la carretería. Molinos de Duero, Salduero, Cobaleda, fueron pueblos muy importantes durante la época de la carretería, llegando a albergar hasta más de 5.000 cabezas de ganado. Y transportaban las materias primas más importantes de la zona, la madera, la piedra, pero aunque podéis pensar que la madera fue la más importante de todas, la más importante de todas fue la lana. Y fue la lana porque en otros países europeos, como Italia o Francia, la consideraban la lana de las ovejas merinas de Castilla de gran calidad. De hecho, aquí en Vinuesa había importantes lavaderos de lana, donde se lavaba la lana de esos ganados y luego se cargaba en sacos de lana, que estas carretas llevaban hasta los puertos del Cantábrico y de ahí se exportaba a otros países europeos. Y tenemos aquí, ¿qué es esto? Es un libro de leyendas. El halo de misterio que ha envuelto siempre a la Laguna Negra, pues ha hecho que muchos autores se fijaran en ella y ubicarán ahí sus leyendas. De hecho, el más conocido es Antonio Machado. Pero en este libro son leyendas populares, leyendas que te va contando un poco la gente de los pueblos y que se han plasmado aquí. Y hay cuatro diferentes y al pasar las hojas se pueden escuchar cada una de ellas. Tenía sus negros ojos acostumbrados a mirar al horizonte y vigilar las ovejas. Apreciaba con sutileza diferencias en el caminar de los banderos. Mira, lo de las leyendas me ha fascinado. Es precioso el libro, pero es que el museo no acaba. Tenemos por aquí más cosas. Tenemos el recorrido interpretado. Un recorrido que va desde la zona de valle del parque natural, los mil metros de altitud aproximadamente, hasta los 2.228 del pico de Urbión. Y a través de este recorrido, a través de paneles, de fotos, vamos a ir descubriendo la fauna, la flora y la formación glaciar del parque. Aquí tenemos información acerca del embalse de la cuerda del pozo, el pueblo de la Muedra, que es el pueblo que anegaron las aguas del embalse. Podemos encontrar formaciones rocosas tan importantes como la piedra andadera. Es una piedra que pesa más de 100 toneladas, pero que, debido a la forma que tiene, tú la puedes tocar con la mano y notas cómo percibes un poquito su movimiento. Este es el movimiento que tú, cuando tocas la piedra andadera original, puedes percibir. Ahí tienes una imagen. Está como en un equilibrio inestable, apoyada sobre otra roca, y al tocarla se nota ese pequeño movimiento. Y de ahí su nombre, el nombre de la piedra andadera. Y aquí tenemos el fenómeno glaciar. La formación glaciar del parque natural. Vemos la imagen de cómo es el paisaje en la actualidad, y arriba, cómo era antes el paisaje, antes de que fuera modelado por los glaciares. En la etapa de máximo glaciar, cómo se forman esos glaciares, y en forma de dos grandes lenguas de hielo, avanzan como 6 kilómetros por debajo del pico de Urbión. Fueron los glaciares de mayor longitud del sistema ibérico. Luego, en épocas de clima más benigno, fueron retrocediendo y vemos cómo esas dos lenguas de hielo desaparecen y derivan en pequeños glaciares de circo. Y de uno de esos glaciares de circo, pues hoy podemos disfrutar esa laguna tan conocida, el paisaje más emblemático del parque natural, que es la Laguna Negra. La Laguna Negra. Aunque por encima de la Laguna Negra podemos... Es bonita en foto, pero es que en directo es espectacular. Mayra, pues muchísimas gracias por enseñarnos la Casa del Parque y por dedicarnos un rato en nuestro paseo por Vinuesa. Ha sido un placer enseñaros la Casa del Parque y pasar este rato con vosotros. Y además que es un sitio que merece la pena, que todo aquel que esté viendo ahora mismo este programa, que sepa que puede venir aquí y puede descubrir un poquito más Vinuesa, puede conocer un poco más acerca de... Sí, están invitados para que a través de la Casa del Parque puedan descubrir la esencia de este parque natural de la Laguna Negra. Pues ya saben, tomen nota y yo voy a cruzar esta puerta porque creo que tengo aquí una sorpresa, ¿no? Sí, creo que tienes una pequeña sorpresa de un artista de aquí de la zona. Voy a pasar a ver qué me tiene preparado. Gracias. Gracias. Pero bueno, ¿quién es usted? Pues me llamo Luis Rodríguez Utrilla. José Luis, pues encantada. Igualmente. Yo soy Elena. Encantado. No sé si lo sabe, pero estamos dando un paseo por Vinuesa, hemos venido a conocer el pueblo un poquito más y aquí también la gente que nos está viendo desde sus casas lo conozca un poco más. Y nos han dicho que teníamos una sorpresa preparada aquí en la Casa del Parque, que había un artista y que nos iba a enseñar pues todo lo que estoy viendo por aquí, que es espectacular. Estas maquetas son suyas. Sí, todas. ¿Todas? Todas, todas. Madre mía, ¿y cuánto tiempo tarda en hacer una maqueta de este tipo? Pues mucho, mucho porque es mucho tiempo lo que hay que hacer. Hay que pensar mucho para hacerlo esto. Es que primero hay que dibujarlo y después hay que tallarlo y que vaya cada ventana y cada puerta en su sitio. ¿Esto es un trabajo, una afición? No, esto fue cuando me jubilé y dije, jolines, pues tengo que hacer yo alguna cosa por ahí. Algo para entretenerme, ¿no? Para, exactamente, para entretenerme. Y dije, bueno, pues voy a empezar pues a hacer carros de bueyes, carros de mulas. O sea que para hacer maquetas no solamente hay que tener habilidad a la hora de construirlas, sino que también uno tiene que saber pintar. Sí, sí. Lo fundamental es hacer el dibujo bien en condiciones. Hacer el dibujo bien en condiciones, entonces ya tú vas después ya colocando ya maquetas, o sea, madera, y que te condicionan todas las ventanas al punto que van al dibujo que has hecho tú. Y ya para terminar, ¿en qué maqueta está ahora trabajando? Ya ninguna, ya, pues ya de caso, ya. ¿No va a hacer más maquetas ya? No. José Luis, pues muchísimas gracias por enseñarnos todo esto. De nada, mujer, es un placer. Y que siga haciendo maquetas, no nos diga eso. No, ya de caso, ya. No. 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 Sincronización Andrea Oroz Hemos hablado de muchos encantos que tiene Vinuesa, pero es que no podíamos irnos de aquí sin probar su gastronomía. Para ello estoy aquí en este hotel y restaurante, Álvaro González, que nos va a enseñar unas pequeñas pinceladas de lo que podemos degustar aquí en Vinuesa. Muy buenas, Chema. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Encantada. De estar aquí en el hotel y restaurante Álvaro González, aquí en Vinuesa. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos? Pues bueno, el hotel lleva funcionando 30 años ya. Empezó con la familia de Óscar, que es Estrella Michelin ahora mismo, y yo lo llevo desde hace un año aproximadamente. ¿Y qué tal? ¿Se lleva aquí? Bien, trabajando sobre todo, pues, fin de semana, verano, Semana Santa, puentes y demás. Y bueno, lo más duro es entre semana. Pero bueno, trabajando bien. ¿Turismo nacional? Sí, fundamentalmente el 95% es nacional y bueno, suelen venir, se ve ya más movimiento de personas, sobre todo de Inglaterra, que vienen con bicicletas y demás, pero fundamentalmente nacional. Y Madrid, que están en todos los sitios, los madrileños, País Vasco también. Como estaremos muy cerca. Muchos vascos por aquí, por la provincia de Soña, que vienen a conocer este entorno. Sobre todo en otoño, buscando los boletos y las bicologías. Claro, en el restaurante las setas no faltan, ¿no? En la gastronomía soriana. Tenemos todos los fines de semana, pues, un menú normal, tradicional y un menú micológico. Y la verdad que los clientes, sobre todo lo que tú dices, los vascos y madrileños, pues, pues, les atrae muchísimo. Les gusta. El que tengan varios platos de micología para, siempre, los clientes siempre piden algún plato de setas, porque, bueno, pues, Madrid, la verdad que se necesita. Chema, pues, yo estoy deseando ya ver alguno de esos platos. Pues, vamos a... Así que vamos a la cocina. Eso es, vamos a la cocina y a ver a Fernando, el cocinero, para que nos enseñe un poquito todo, ¿vale? Pues, vamos con Fernando. Venga, venga. Te sigo. Vamos. Hola. Fernando, tú eres mi cocinero. Eso es, Elena. Encantada. Mucho gusto. Yo soy Elena. Y ya le estaba comentando a Chema que estamos deseando ver alguno de esos platos. Muy bien, pues, ahora mismo os preparamos el plato que tenemos aquí organizado. ¿Qué es lo que habéis preparado? Pues, tenemos unas judías blancas con boletus y panceta de sobe. Tenemos el hongo de lo que es esta zona. Sí. Aceite de oliva, cebolla, pimiento, la panceta, ajo, el boletus, que lo limpiamos y lo troceamos, y las judías blancas que el día anterior la metes en agua. Pues, si queréis, os enseño un poquito cómo lo hacemos rápidamente. Venga. Y ya está. Bueno, pues ya hemos echado el aceite y ahora vamos echando los ingredientes. ¿Por cuál empezamos? Empezamos por la cebolla. Como lo vamos a echar todo y se va apostando poquito a poco, pues no hay ningún problema. La panceta de soria, que ya la tenemos cortada, que lo vamos echando. ¿Cuánto tiempo se tarda aproximadamente en hacer este plato? Según la cantidad. Según la cantidad. Luego echamos un par de ajitos. Yo he hecho un ajo por persona. Estamos haciendo para dos personas. Ahora echamos el boletus troceado, que lo hemos limpiado, lo hemos saneado, se trocea y se echa. El siguiente paso, le echamos las judías, que anteriormente ya las hemos dejado en agua toda la noche. Le echamos las judías, un poquito de agua y que se vayan haciendo poquito a poco. Bueno, pues este es el resultado final. Ya lo tenemos. ¿Cómo huele? Ha estado pochando un tiempito. Según la cantidad que hagas, más tiempo, menos tiempo. Y vamos a emplatar. Nos venimos aquí. Y nosotros lo emplatamos aquí, para nuestros clientes. Esto sería para una persona. Fernando, pues es que yo ya estoy cuchara en mano, porque yo ya quiero probarlo. Muchísimas gracias por enseñarnos esta receta. A ver si todo el mundo que lo está viendo en sus casas ha tomado nota. Y lo hacen en sus casas también, que además es una receta rica, que ahora con este tiempo... Apetece. Pega. Plato de cuchara siempre apetece cada invierno. Y además con productos de la zona. Efectivamente. Que hay que tirar para lo nuestro. Efectivamente. Ya sabéis dónde está vuestra casa. El Hotel Alba González. Y cuando queráis, aquí estamos. Pues muchas gracias. Yo voy al lío ya. Muy bien. A ver cómo sabe esto. Que tiene una pinta buenísima. Desde este rincón de Vinuesa, la llamada Corte de Pinares, nos despedimos. Pisar este territorio de la geografía soriana es regresar al pasado. Sentir que las historias de aquellos que poblaron este lugar siglos atrás siguen vivas. Vivas en sus calles, vivas en sus calles, sus casas, en las miradas de los que residen ahora allí, en cada uno de los detalles que componen este singular pueblo y que a día de hoy mantiene intacta su esencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!